La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpacorés Las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virobé La transfusiosa quimia, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más La argentinidad al palo, la argentinidad al palo Gigantes como el Opelico, campeones de fútbol, boxeo y coqueía Los Gatti, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor Tano, gallego, judío, criollo, polaco, indio, negro, cabecita Pero con pedido en francés, no somos de un lugar santo y profano a la vez Mistura de alta combustión La argentinidad al palo, la argentinidad al palo La argentinidad, alfano, la argentinidad, alfano Hoy nos espera, el mundo, el mundo No es esa menos, la coronación Brota el suelo, el suelo argentino Vamos, vamos Y no me vengan con cuentos chinos Quereche, Cardel o Paladona Son number one, como también lo soy yo Y argentinos, gracias a Dios La argentinidad, alfano, la argentinidad, alfano, la argentinidad Alfano, la argentinidad, alfano También pide de decir Las situaciones En el conurbano Y la leche alterada Manzano se hizo la cirugía En el conurbano En el conurbano En el conurbano Estamos a esperar Maraventinos en el granero Deja morir Cinco presidentes en una semana Con un muñeco de cabra con un tiro en la cabeza ¿Pero qué me viene a comer a mí con la pica monta? Si yo la tengo mucho más grande que vos Ah, no, boludo, como vos me lo pongo de parado Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine cuarenta veces ¿Y cómo no creen que los que ven son unos polvos de mierda? ¡Son tú una vaca de galla! ¡Este país está lleno de ladrones! ¡Yo, argentino! Como el tiro En el corazón De Favaloro De Néctasis A la agonía Oscila Nuestra historia Podemos ser lo mejor O también lo peor Con la misma Oscila La argentinidad Al palo 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 Al palo La argentinidad ¡Al palo, al palo, al palo, al palo!